Las expresiones que hiciera la asesora de prensa de la Autoridad de los Puertos y esposa de Jerome Garfer, Blanca Saez, luego que éste renunciara, podrían ser revisadas por la Oficina de Ética Gubernamental. Pero ¿cómo afecta este nuevo escándalo en su campaña al PREP? Derogamos con el director de campaña, precisamente, Ángel Cintrón. Gracias por estar con vosotros aquí en tu mañana. Bueno, realmente, ¿esto afecta estas declaraciones de Blanca Saez y podría afectar su trabajo y podría afectar la campaña del Partido Nuevo Progresista? No, Elwood, yo creo que esto es una situación muy particular de ella y su familia, que respetamos, ¿verdad? No necesariamente concurrimos con sus expresiones. Y entendemos que es más que todo una reacción emocional a una circunstancia donde ciertamente se sintieron abrumados, atropellados y perseguidos por una estructura política que está al acecho de cualquier víctima con tal de derretar sus causas. Ahora, el término HP. Sí, yo creo que es una expresión desacertada que no podemos avalar. Como la de calle 13, ¿recuerda que usted le cayó arriba a la calle 13? Totalmente, yo creo que en Puerto Rico esas son las cosas que tenemos que controlar para luego no arrepentirnos de tener una generación que lo que hace precisamente es destrozar nuestra sociedad con el crimen, la delincuencia. Vienen de estos sectores de intolerancia y yo creo que a todos los niveles tenemos que controlarnos. Está igual de mal calle 13 como Blanca Saez entonces. Pero yo creo que ella, bueno, él no tenía ninguna motivación para hablar como habla y lo hace constantemente, eso es otra cosa. Ella yo creo que tuvo una reacción emocional. Explosiva. Que la puedo comprender, pero evidentemente a nivel público esas cosas se tienen que controlar. Debe permanecer en su puesto la autoridad de puertos. Yo creo que eso lo tiene que determinar los funcionarios que ven esto, que es el director de puertos, las personas concernidas y la oficina de ética deben atender eso. Estos escándalos en la Junta, se ve que la Junta aparentemente está altamente politizada, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, esta situación y siguen cayendo más personas, ¿cuánto afecta la campaña del Partido Nuevo Progresista? Yo creo que aquí lo que está altamente publicitado es la autoridad completa de arriba abajo y de décadas. ¿Qué hay que hacer con ella entonces? Yo creo que aquí hay que hacer en su momento más adelante, cuando haya paz y no haya este ambiente electoral que afecta a todos y trastoca a todos, hay que mirar con un ojo clínico esta entidad y hacer una reorganización que le dé al pueblo de Puerto Rico las herramientas para tener el servicio. Lo que pasa es que muchas entidades en el gobierno, de creación entre el paso del tiempo, se han convertido en entidades que trabajan para justificar su existencia y no para darle servicio a la gente. Y ahí es que vienen estos choques tan dramáticos. Eso pasa en la autoridad. En muchos otros sitios pasa también. Bernabé, el candidato del Partido de los Trabajadores, ha señalado que debe haber una participación de todas las áreas del país, de todas las estradas sociales. En esa nueva junta, vamos a ponerle ese nombre, ¿podría ser eso una alternativa buena para la autoridad? Es que ya eso sucede, ya eso es así, porque ya en la autoridad hace muchos años la ciudadanía elige directamente los abonados, elegimos en la factura, a dos ciudadanos privados que participan y son parte de esa junta y tienen sector privado. Pero los políticos parece que acallan a los que tienen un poquito de voz, de señalar, de fiscalizar. Bueno, fíjate que esto solamente pasa en año electoral. Cuando tú estás fuera de año electoral, tú no escuchas estas controversias ni en la autoridad ni en otras entidades de gobierno. Miguel Romero y Gardo Fábregas, estas personas, ¿pueden cambiar esa política que se está dando allí en la autoridad? Yo creo que sí, porque el pueblo conoce. Miguel es una persona sumamente moderada, prudente y muy serio en su trabajo. Y el señor Fábregas es un ciudadano privado y exitoso, ¿no? Viene de la Cámara de Comercio, viene de los industriales, viene de Johnson & Johnson y de una estrata donde nunca ha estado mezclado en política, nunca ha estado mezclado en el debate público altisonante, así que yo creo que le da un balance extraordinario a la Junta. Luce como si el TNP se hubiera quedado sin alternativas y hay que utilizar los que ya están. Porque Romero, Departamento de Trabajo, Secretario de la Gobernación, ahora en la Junta, Fábregas también está retomando... Es que esto no se trata de política, Elwood. Estas juntas no son para política, no tienen que ver con el partido político. Tienen que ver con que esa entidad tenga clara su misión de darle servicio al pueblo. Eso es lo importante. Fábregas es el jefe de José Ortiz en la autoridad de acueducto. ¿Estoy correcto? No, que yo sepa no. Está en la Junta, pero no tengo claro que es el presidente de la Junta. ¿No viene a ser un tanto conflictivo de que entonces ahora esté bajo la supervisión de José Ortiz? Pues no necesariamente, porque los miembros de Junta no son empleados y subalternos. Los miembros de Junta son ciudadanos que no cobran por ese servicio y que participan de forma colegiada en las decisiones de esa entidad. Estamos tocando muchos temas, porque es interesante. Antonio Soto. ¿Se terminará ahí como candidato? Sí, sí, sí. Aquí discutimos precisamente tú y yo hace unos meses atrás, cuando logramos que se abrieran las puertas y las ventanas y saliera transparencia a los procesos electorales de los partidos de Puerto Rico. Y no nos arrepentimos de eso. Es lo correcto. A que en el camino todos teníamos que asumir responsabilidad, como yo te dije aquí hace meses atrás. Eso es correcto. Y creo que hoy reafirmo ese planteamiento público. Pero ciertamente el comité ad hoc, que es de todos los partidos, hizo ya las recomendaciones que tenía que hacer sobre ese asunto. Y obviamente el Partido Popular, que tiene obviamente una agenda electoral, quiere ahora convertir esto en otra cosa a su favor. Y yo creo que ahí obviamente demuestra que no tiene la capacidad de entrar en consensos. El liderato del Partido Popular está entronizado en el escándalo, en el chisme, en la crítica, y no en resolver las cosas correctamente para el país. Esto sería un informe, ¿no? Que se presentó a la Comisión Central. Claro, claro. Este es el único informe que hay. Este informe no tiene que ver con los candidatos. Es con los ciudadanos que aparentemente cometieron unas irregularidades. Lo de los candidatos lo trae por la puerta de atrás el comisionado electoral del PPD sin consenso. Por eso es que eso no es parte del informe. ¿Y qué aparece en ese segundo informe que presenta el Partido Popular Democrático si tiene conocimiento? No tengo conocimiento porque no ha sido público todavía y yo no lo he visto. ¿Qué usted cree que pueda pasar con Antonio Soto? Que tiene que ganarse él, por sus propios méritos, la confianza del pueblo en las próximas elecciones. Y una persona que según aparenta y se ha visto que fue electo de esta forma tan controversial y algunos señalan fraudulenta, ¿tendría la confianza del pueblo de Puerto Rico? Bueno, lo que pasa es que una vez tú aplicaste la ley electoral correctamente, tuvo como quiera los votos para salir prevalecientes indistintamente de estas controversias. O sea, esas controversias no fueron matemáticamente una diferencia en esa elección. Así que en la democracia, cuando los votos se adjudican correctamente, la persona prevalece en buena ley. Ahora, en términos de la confianza de la percepción pública, y reconocemos que eso es una realidad, él tiene como candidato que trabajar con la percepción y la confianza de los electores de Guaynabo. ¿Todo va bien con Rodríguez Gema? Oh, excelentemente, excelentemente. ¿Está al frente de usted la campaña? ¿Está él o...? Bueno, no. Seguimos la estructura que establecimos. Yo soy el director de campaña, en el 2008 era igual y Marco era parte del equipo. Me ayuda muchísimo, y en esta ocasión estoy feliz de que esté conmigo, porque es parte de un team que ya tiene un engranaje, estamos acostumbrados. Y estaba yo haciendo un doble trabajo en unas áreas que él cubría en el 2008, que roba mucho espacio de tiempo. Nos vamos ya rapidito, pero Blanca, ¿sabes referido a ética? ¿De qué se ha referido? Bueno, ética tiene que hacer las evaluaciones, como ha dicho Zulma, ¿no? En sus méritos. Le damos la gracia para estar con nosotros. Siempre un privilegio. Pero más próximamente, porque yo creo que vamos a tener que conversar unas cuantas veces más. Con gusto, regresamos para hablar de lo de las uniones, que es importante. Sabemos que sí, por supuesto. Habla precisamente de las uniones, bien rapidito, antes de que se nos vaya. Roba a los obreros, cuéntame de eso, rapidito. Rápido, aquí la controversia es que pretenden usar el dinero de las cuotas de los obreros, sin pedirle permiso a los obreros. La nueva estatuto federal y la ley local sí permiten, porque estamos obligados a hacerlo, a que las uniones si quieren entrar a poner anuncios a favor de alguien, lo hagan. Lo que pasa es que el planteamiento es, oye, pídele permiso a los empleados, porque es el dinero de los empleados. ¿Qué no lo hicieron? Y no lo quieren hacer, quieren que el tribunal derogue esa sección de la ley, donde le tienen que pedir permiso a los empleados. Así quebraron acueductos y otras uniones, donde hay inclusive líderes obreros presos en la cárcel por fraude. Así que hay que evitar aquí que trastoquen el bolsillo de la gente humilde. Lo cumplimos. Gracias por estar con nosotros.